Coasar TV, las noticias en breve. Estudiantes de bachillerato de Morelia, Contepec y Lázaro Cárdenas fueron ganadores del concurso estatal de ensayo juvenil con el tema Las aportaciones de Don Melchor Ocampo al desarrollo de la ciencia y la tecnología que organizó el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán por la celebración del Bicentenario del Natalicio de Don Melchor Ocampo. El jefe del Servicio de Administración Tributaria SAT, Aristóteles Núñez, reveló que 29 millones de mexicanos se encuentran en la economía informal, lo que provoca que la mayoría no coticen para un sistema de ahorro para el retiro, ni tienen acceso a la seguridad social ni derecho a la vivienda. El secretario de Finanzas de Michoacán, José Carlos Rodríguez Pueblita, dijo que aún no concluye el diagnóstico de cómo entregó las finanzas públicas la administración de Fausto Vallejo Figueroa y prometió que el resultado se hará público cuando lo tengan. En México, la evasión fiscal supera los 485 mil millones de pesos anuales, reveló en Morelia Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Trabajadores y docentes sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Morelia marcharon de la Glorieta de las Tarascas rumbo al primer cuadro de Morelia en la exigencia de la solución de sus peticiones que los mantiene en huelga desde hace 45 días. Zamora, Michoacán, agentes de la SEIDO, acompañados de Policía Federal y de enviados del DIF Nacional, realizaron un operativo de investigación en la Casa Hogar La Gran Familia que dirige Rosa Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa. Se dice que la investigación se integra en base a denuncias de maltrato infantil, abuso sexual y trata de personas. La CENTE liberó este martes las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado que habían tomado desde el pasado 23 de junio como medida de presión. Los organizadores de la Exposición Frutícola, Cultura y Artesanal de Jerácuaro a realizarse del 20 al 27 de julio y de la Feria de la Pera de Ucareo, que inicia del 27 de julio al 3 de agosto, esperan que ambos eventos dejen una derrama económica aproximada al millón y medio de pesos tras la visita diaria de más de 5.000 personas. Negoberto Mejía Valdés, presidente municipal de Sinapecuaro, se comprometió a conseguir un apoyo económico del 25% para los más de mil fruticultores de la región, mientras que dijo ellos tendrán que dar otro 25% y la federación los respaldará con el 50% restante en distintos programas. Habitantes de Buenavista Tomatlán mantuvieron retenidos a nueve policías federales y dos elementos de la Policía Ministerial de Michoacán. Piden libertad para los primeros autodefensas que fueron detenidos en marzo del 2013 por portación de armas de uso exclusivo del ejército. En la Oficina de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán se informó que autoridades mantienen el diálogo con los inconformes para lograr que los policías puedan salir del bloqueo.